Camino de virtudes Virtud de la sencillez Primero de Julio Los que hacen profesión de seguir las máximas de Jesucristo deben estimar mucho la sencillez. Aunque al parecer de los sabios del mundo no hay cosa más despreciable que dicha sencillez, es sin embargo una virtud muy amable porque nos conduce directamente al reino de Dios y aún nos granjea el afecto de los hombres. San Vicente de Paul San Francisco de Sales estimaba y amaba mucho la sencillez. Yo no sé, dijo en cierta ocasión, ¿por qué me cuesta tanto trabajo el amar la prudencia? Si la amo es por necesidad, porque es la luz que nos dirige en esta vida. Pero la hermosura de la sencillez me encanta. Es verdad que el Evangelio nos recomienda no solo la sencillez de la paloma, sino también la prudencia de la serpiente. Pero yo daré cien serpientes por una paloma. Sé que las dos son útiles estando reunidas. Y me parece, no obstante, que se debe hacer como en la composición de la triaca, en donde entra un poco de víbora y mucho de otras drogas saludables. Dios mío, concededme la sencillez y no permitáis que jamás falte a esta amable virtud. Oh santitas sin igual, enséñanos el caminito de tu infancia espiritual. Oh santitas sin igual, enséñanos el caminito de tu infancia espiritual. Oh santitas sin igual, enséñanos el caminito de tu infancia. Gracias.